La apertura se producía con signo mixto en las plazas europeas, pero en los primeros compases de la sesión se imponen los descensos, sobre todo en el IBEX 35, que se juega en los 10.000 puntos, con algunos de sus principales pesos pesados, como BBVA, cayendo con fuerza. En Asia también se han impuesto las caídas, hasta niveles mínimos de los últimos cinco meses, y ayer Wall Street cerraba con descensos. Se pregunta la estratega de City en España, José Luis Martínez Campuzano, que a qué se deben estas caídas, y responde que sí, que el PMI de China, que ayer se publicó y que fue muy negativo, es uno de esos catalizadores en negativo, pero también enumera otros, por ejemplo, datos ambiguos, resultados empresariales decepcionantes o mensajes poco clarificadores desde los bancos centrales. Advierte además que están llegando discursos muy inquietantes desde el Foro Económico Mundial de Davos. Por ejemplo, el expresidente del Bundesbank, Axel Weber, comentaba ayer que puede haber otra crisis en la zona euro a finales de año, y desde la Universidad de Harvard, el profesor de Economía, Rogoff, apuntaba que el euro es un gran error histórico. Hoy en Europa, además, atentos a las agencias de calificación, Fitch ha reiterado la AAA con perspectiva estable de Alemania, y Moody's podría pronunciarse sobre Francia, dicen los expertos de Danske Bank, que ante un escenario de mejora gradual en toda la zona euro, cualquier actuación de Moody's sobre Francia podría tener un impacto limitado.